Tener un oso en su casa puede no ser el deseo de la mayoría de la gente, pero para Emin Huttik es tan bueno que tiene dos. Laka y Gvido son osos pardos, animales protegidos en Europa y que fueron domesticados por su criador en Bosnia. Pero una ley local impide tener osos como estos como animales domésticos y determina que sean sacrificados. Una crueldad que ha movilizado a gente en otros países. La actriz Brigitte Bardot ha propuesto al gobierno bosnio que fueran llevados a un refugio en Alemania. Pero el destino de los osos parece estar trazado. Las autoridades locales encontraron a otros seis osos mantenidos en condiciones similares a Laka y Gvido y también ordenaron su sacrificio.